esto va especialmente para los politenis ah está rotando los politenis, lo miró en el youtube usted va claro y que miró que está todo triste porque quedó atropellado por un huracán que tiene politenis hey que tiene hombre politenis apenas lleva la mitad el politenis usted lo miró que se tiraba dice ahí en los descanso que tiene la escalera da cuenta que pasó un aplanador hasta arriba es una técnica esta que yo estoy realizando no es que no pueda esta madre haces así y el mismo impulso te va subiendo para arriba no creas que estoy jodido dice mi compa politenis como que usted dice el abuelo que se acostó a media escalera a media escalones ahí donde está el descanso dice que ahí se acostó usted que no pudo llegar hasta arriba mi pregunta es no le da vergüenza mi huesamente me duele así que ahorita vamos a ver y a poner a prueba las rodillas del abuelo porque el abuelo tiene 76 años no, 66 ah digo 66 no le aumente no le aumente no le aumente así que empezamos con los primeros escalones abuelo usted no... buenas tardes mi gente muy buenas tardes aquí andamos otra vez nosotros somos los vales los vales aquí andamos venimos a mostrarle aquí la lomita aquí en Culiacán en Sinaloa este normal le vamos a mostrar la 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 lomita no vamos a subir los escalones porque ahorita está haciendo mucha calor y se me hace que se nos deshidrata el abuelo yo porque yo no puedes deshidratar la lomita no se puede deshidratar la lomita tengo que ser yo no la lomita no se deshidrata aunque le dé todo el día el sol y si le aumente un vaso de agua no pues bueno ahí estamos gente vamos aquí a mostrarle lo que es las imágenes aquí de la lomita que rollo abuelo como se le hace el airecito aquí en la lomita está muy frío como que está frío está bien está agradable ahorita el airecito este no hombre a ver abuelo súbase allí y y fíjese por ese hoyo para allá por ese hoyo al revés de aquí para allá no para allá para allá está lo bonito qué tal no mira nada cuánto dinero le echó nada si no le echas dinero cómo abuelo no se pase de lanza tiene que echarle su moneda porque si no a ver qué es mi moneda yo no traigo no no traigo no no traigo ni una 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 como dijo mi moneda no pues no traigo ni una moneda ni yo tampoco por qué con el fierro le pegó un cabezazo el tubo ese el hoyo por qué pues ya ve falta de precaución no hombre abuelo miren mi gente aquí estamos en la famosa lomita de de aquí de culiacán sinaloa para para la gente que que no no puede venir a verla aquí le vamos a mostrar las imágenes miren aquí está la lomita esta cruz se ve desde por allá no sé desde dónde pero de muy lejos miren aquí está la escalera estas escaleras yo la quiero subir caminando un día pero alguien que yo conozco no puede subir caminando como ahorita lo hacemos como ahorita lo hacemos santo me está retando si en la torre y las y las y las y las termino en manos en manos que canta un perro pero sus rodillas no es lo de menos no está pensando en sus rodillas usted claro que no ay aquí fue donde vinieron los policianos aquí donde vinieron se acuerda que los policianos subieron y ya cuando subieron al último escalón allá arriba se tiró de lomo y ahí cayó ah sí fuera Faramaya ¿es Faramaya? sí vamos para que digan que aquí la vamos a subir santo mi gente el abuelo se está comprometiendo solo no sabe solo con tal de que tiene este colmillo suelto se le están saliendo las palabras hola me voy corriendo y bueno no corriendo tanto porque me da cuenta que voy a subir al supermercado va a subir al supermercado le vamos a dar un cali ahorita vamos a ver bueno así que gente ahorita les seguimos mostrando aquí las imágenes de la lomita el abuelo ya me está retando lo que irá y allá va para abajo ahí voy abuelo abuelo ¿por qué no me esperan? yo lo decía por el bien de sus rodillas vamos a ver mi gente ahorita les seguimos mostrando las imágenes ahí están para arriba las siguientes escaleras allá está mi amorcito y mi madre ay mi madre a ver cómo me va le mentí no era el último aquí más aquí hay otros cuantos más en la torre abuelo no saben la que se metió aquí es la meta ¿eh? aquí es la meta ¿cómo que aquí es la meta? para subir hasta allá arriba ay yo ya vengo bañadito de sudor ah pero acá es diferente la subida miren mi gente esto va especialmente para los politenis ah está rotando los politenis los mirona el anayuto usted va claro y qué miron que está todo todo triste porque quedó atropellado por un huracán ¿qué tiene politenis? ¿eh? ¿qué tiene? ayúdame hombre politenis apenas lleva la mitad el politenis usted lo miró que se tiraba dice ahí en los descansos que tiene la escalera ¿te da cuenta que pasó un aplanado hasta arriba de él? es una técnica esta que yo estoy realizando no es que no pueda esta madre haces así y el mismo impulso te va subiendo para arriba ¿eh? no creas que estoy jodido ¿qué dice mi compa politenis? ¿cómo que usted dice el abuelo que se acostó a media escalera? a media escalones ahí donde está el descanso dice que ahí se acostó usted que no pudo llegar hasta arriba mi pregunta es ¿no le da vergüenza? así que ahorita vamos a ver y a poner a prueba las rodillas del abuelo porque el abuelo tiene 76 años no le aumentes así que empezamos con los primeros escalones abuelo usted no se anima a contarlos no ¿para qué? para ver ¿cuántos son? me enfrago el camión lo voy contando a ver ándale espéreme vamos a empezar de nuevo el clip a ver hasta donde llegamos un minuto bueno se arrancaron los caballos ahí vamos para arriba señores en la torre abuelo no me espere usted váyase mañana lo voy a tener que llevar a la cruz roja se huesamenta me duele ¿cómo que la huesamentan? sí ¿no se puede parar? no ¿qué pasó? pues tuvo la culpa los escalones ¿los escalones? sí ¿pero por qué andaba retando los politenes? ay porque me gusta dar la contra bueno gente ahorita la mostramos ya que vayamos más para arriba este abuelo allá va no lo van a creer todavía viene a encontrarme el abuelo déneme la mano espéreme déjeme 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 por culpe abuelo estoy agarrando aire ¿qué es trampa? ¿qué es trampa? que me estoy presionando el tabaco ay ya caminó allá viene muy decidido el abuelo viene muy desahogado el que veo muy apenita es de mi amorcito abuelo abuelo le ganó mi amorcito 126 perdón ¿cuántos? 126 ¿y dónde dejó mi amorcito? le dijo que se calla a ver ¿cómo puede ser? ya viene que va y lo ayude voy a ayudar se regresó a ayudarlo se regresó a ayudarlo abuelo 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 a ver quién sube más rápido a ver quién sube más rápido de usted abuelo pero él está malo de las rodillas según allá va el abuelo va a retar a la señora hay cosas de no creerse pero el abuelo sigue retando gente allá va se anima a bajar otra vela ¿cómo se hace el caminata? ahorita no ahorita no ahí lo mordió un perro va a contar la historia de cuando lo mordió el perro aquí andamos gente mire hasta el último escalón desde allá va que andamos ya queriendo agarrar camino para la casa este aquí está la lomita ya vinimos a mostrársela hasta el abuelo aquí está la cruz pero no se alcanza a ver aquí aquí es la iglesia la lomita es que yo no la conocía la lomita es que yo no la conocía ay anda el abuelo sí a mí también esta es la iglesia de la lomita por dentro y por fuera aquí andamos haciendo las muestras así es mi gente aquí andamos donde ya le habíamos platicado mire aquí andamos en la lomita en la iglesia de la lomita y el abuelo y los politenis a ver si nos alcanzan a ver a ver si nos alcanzan a ver los politenis dice porque anda retando el politenis porque el politenis se acostó y en medio descanso dice y él subió corriendo y volvió a bajar hasta la mitad ayudarme al próximo andale pues mi gente por aquí les vamos a dejar este video muchas gracias por el apoyo y aquí estamos los valis como siempre adelante al cienazo y pasadito andale pues mi gente muchas gracias y ahí les vamos a dejar esta imagen a ver como se les hace la lomita con estas con estas imágenes tan bonitas que hay para allá se ve todo Culiacán mire bueno mira mi gente le vamos a poner una tomita de aquí afuera para que se den una idea de los escalones que subimos a la güey y yo santo siento entumidas las pantorrillas ahorita todavía abuelo ya me imagino como ha de andar usted nada nada